No sé si quieres que te avise del tiempo por Gmail o directamente te lo digo. Con todos ustedes, Mark Sanz. A ver, bajamos un poquito el volumen. ¿Cómo se oye ahora? ¿Por ahí bien? Yo siempre digo, la gente pregunta y cuando la gente contesta bien, ya dice, guay, ¿no? Pero el que no lo oye no va a contestar. Yo siempre hago así y digo, si me levantáis la mano por ahí y se ve bien, ahora sí que lo sé. Entonces hay una manera, no sé si algunos de vosotros utilizáis en Google Apps. Por cierto, me ha hecho gracia ver un PowerPoint en un evento de Google Apps, siempre es algo gracioso. Perdona, Merced, tenía que decirlo. Yo me perdonarás, ¿eh? No sé si utilizáis las aplicaciones móviles. Es algo que desde Google nos hemos enfocado mucho en los últimos dos o tres años. En realmente entender la parte móvil y que sea mobile first, ¿no? O sea, el móvil primero. Y es algo que es muy fácil de decir, pero no es tan fácil de hacer, ¿no? Yo creo que Google realmente ahora sí que hemos hecho ese cambio y yo veo actualizaciones a las aplicaciones móviles a veces antes que a las aplicaciones web. De hecho, en Classroom se ve, ¿no? Y no sé si veis aquí que hay una cosa muy chula y tú puedes abrir un hangout y luego cuando le das a presentar, yo puedo presentar directamente en este dispositivo para verlo o puedo presentar directamente en uno de los hangouts donde a lo mejor tengo un calendario o estoy corrientemente. Entonces esto, vamos a probarlo aquí porque el Wi-Fi, yo he visto que va muy lento. Yo supongo que estaréis todos conectados, tuiteando y haciendo ese trending topic, ¿no? Ese trending topic no se hace offline, pero vamos a ver si funciona y entonces lo que pasará es que también lo podré controlar con mi móvil, ¿no? Me tenía que haber cambiado la foto. Ahí estaba pintando un hogar de retiro. Voy a mover esto por aquí. Y parece que ahí lo tenemos. ¿Sí? No sé si incluso podemos maximizar de alguna manera. Bueno, se ve bien, ¿no? Más o menos. Vale. De hecho, hay otra. A ver si podemos activarlo. Esta es una nueva cosa que no ha salido aún, pero os la voy a anunciar en exclusiva aquí. Es el Q&A, el turno de preguntas en slides, en presentaciones. Entonces ahora todos los que vayáis a ese enlace, podéis ir posteando preguntas mientras yo presento. Lo voy a dejar puesto. Sé que de alguna manera quita una barra, pero si queréis poner preguntas, luego las podemos ver directamente desde la aplicación o cuando acabe. De todas maneras, yo me quedaré por aquí para contestar vuestras preguntas o para hablar y conocernos. Vamos a estar, creo que estamos en la sala Florida y la Prado, ¿correcto? Haciendo talleres de classroom y de demostraciones. Y yo voy a estar por ahí también, así que os animo después de la presentación, tanto si os ha gustado como si no, a pasar y a hacernos todas esas preguntas o los comentarios que queráis. ¿De acuerdo? Bueno, gracias por la presentación. Yo llevo la parte especialmente de Google España para educación. Sí que es verdad que llevamos un montón de países, toda la parte del sur de Europa y los países alemanoparlantes. Pero España es el único que realmente estamos enfocados prioritariamente. Es una proactividad porque hay muchísimo hambre en España. Hay muchas ganas de pasar al siguiente nivel. De alguna manera, yo escuchaba que decías, Mercé, que tenemos esa tendencia de pensar que todo es un desastre y que no funciona. Y yo estoy de acuerdo, yo veo esa tendencia también, pero también estoy de acuerdo en estar en desacuerdo y no pienso que sea así en absoluto. Yo he tenido la ventaja de ir pasando por los diferentes países de Europa, de Oriente, Medio y África, haciendo la parte de Google Educación. Y la verdad es que estamos muy bien y hay mucho talento. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo me gusta empezar por la misión de Google Educación, que es transformar, perdón, la tecnología abierta para mejorar el aprendizaje de todos, en todos lados. Y es esa parte inicial, la de tecnología abierta, la que realmente nos diferencia. Yo al final veo que todas las empresas que estamos involucradas en educación, que somos muchas, tenemos nuestros productos, nuestros hardware, nuestros dispositivos, soluciones. No, al final todos tienen sus pros y sus contras. Ninguno es perfecto. Pero esa parte inicial, la de tecnología abierta, es la que yo veo que cuando algunas asociaciones de colegios o alguna organización grande de educación, como alguna consejería, opta por nosotros, dice, esta es la que me ha convencido. ¿Y qué significa eso? Significa que en Google nos concentramos y nos enfocamos mucho en crear ecosistemas y en ecosistemas abiertos y en crear plataformas. ¿Cuál es la diferencia entre un servicio dado a un cliente y una plataforma? La diferencia es que la plataforma no solo da servicio a ese usuario, sino que permite que otra gente se añada y complemente y que integre y que coja unas partes y no otras y que lo complemente con su solución. Y eso es muy potente. Por ejemplo, veis que probablemente en Google Apps sabéis que la mayoría de herramientas de educación, de una manera u otra, están integradas con Google Apps. En Drive u otras, ahora cada vez más con Classroom, aunque lleva muy poquito tiempo. Por cierto, ¿cuántos usáis Google Apps por educación aquí en el centro? Vamos a hacerlo al revés. ¿Cuántos no usáis Google Apps en el centro? Luego hablamos. Tarda un poco en pasar de slide por el Wi-Fi. Si no, la voy a abrir aquí directamente también, por si va demasiado lento. Lo podemos hacer al mismo tiempo. ¿Cuántos sufrimos con la conectividad en todos lados? ¿Cómo de importante es? Menos mal que tenemos el plan, ¿no? Para poner fibra en todos lados. Yo creo que lo vamos a presentar directamente y ahí iré pasando yo así. Al final el Wi-Fi no acompaña. Bueno, mientras se va cargando, me decíais, no, obviamente casi todo el mundo usa Google Apps. A nivel de Classroom, me da curiosidad, ¿cuántos usáis Classroom ya en vuestros centros? Es una mayoría, ¿verdad? Tenemos un 70-80%. ¿Y opiniones? ¿Qué tal va? En castellano todavía. En castellano todavía. Eso vamos a hablar. Bye, ¿no? Eso viene. Y viene este año, además. Borra eso de la grabación. Bueno, voy a ir diciendo algunas cosas que no me dejan decir, pero yo creo que en un congreso o un evento como este, que hay tantas ganas y tanto entusiasmo por la parte de las soluciones de Google en la educación, se me va a escapar alguna. ¿Vale? Esa es una. La parte de Classroom, desde luego, es uno de los productos, que luego hablaré un poquito más de ellos, que mejor acogida he tenido, ha sido espectacular, y estamos muy enfocados en ellos. Entonces, bueno, alguna cosilla diré hoy, pero sobre todo esperad, ¿no?, en este año y, desde luego, en los siguientes, cuánto va a mejorar esa herramienta. Entonces, ¿quién conocéis aquí la filosofía 10x o 10x? ¿Alguien? La filosofía 10x o 10x. No, vosotros no valéis. La filosofía 10x es una filosofía que nos viene de nuestro cofundador en Google, Larry Page. Y es una pequeña obsesión que tenemos en siempre pensar 10 veces o 10x. ¿Qué significa esto? Tiro un pequeño paso para atrás. Estamos muy acostumbrados a la tecnología o a la innovación incremental. Por ejemplo, tenemos un nuevo móvil y es 3 milímetros más fino. Tenemos una nueva tableta y tiene 20 o 30% más de batería. Tenemos un nuevo coche y es 15% más eficiente. Y nos encanta. ¿Sí o no? A mí me encanta mi tableta, mi teléfono un poquito más fino, que no se nota casi en el bolsillo, etc. Pero la innovación incremental tiene dos principales problemas. El primero es que es carísimo. Es absolutamente carísimo. Y es que al final te vas quedando sin milímetros que cortar. ¿Habéis visto los presupuestos de I más D de empresas como Apple, Microsoft, Google? ¿Qué creéis, que son pequeños o grandes? ¿Grandes o enormes? Realmente esos presupuestos, muchísima parte de eso va a hacer un dispositivo 3 milímetros más fino. No estamos curando cáncer en ninguna de estas investigaciones. Entonces, bueno, eso es una parte importante. Obviamente no es nuestro presupuesto. Si no, seguro que lo gastaríamos diferente, ¿verdad? Poniendo buen wifi, por ejemplo. Pero al final es su presupuesto. La parte importante es que nunca vamos a revolucionar una solución o revolucionar un mercado o cualquier producto a 20, 30, 40 o incluso 50%. No ocurre. Siempre estamos optimizando. Siempre estamos mejorando un poquito. Me gusta dar mucho el ejemplo de los coches, ¿no? De la industria automovilística porque en los últimos meses ha habido bastante, ¿no? En los últimos seis meses o un año un montón de innovaciones. ¿Alguien me puede decir alguna de las que han salido en los últimos seis, doce meses que os suenen? ¿Y esto qué es? ¿Car Play? Dinos qué es. ¿El B-Row del teléfono con el navegador? Ah, que conectar el teléfono, ¿no? Diferentes maneras de conectar el teléfono con el... No te preocupes, nosotros tenemos Android Auto. ¿Alguno más, sobre todo a lo mejor, de funcionalidad del coche? Que aparca solo. Ese me lo voy a guardar. ¿No has visto alguno que sale del garaje solo? O que incluso alguno ahora en Tesla se cambia de carril solo. Me he visto todos los vídeos. Me encantan. Ahora, ¿realmente eso transforma la manera en que conducimos? ¿Sigues necesitando parking, carnet, estar al tanto? Hay sillas mejoras en muchas direcciones, pero realmente no transforma la manera en que conducimos. Perdón. ¿Habéis escuchado alguno, supongo, el coche automático de Google, no? ¿El que no tiene conductor? ¿Sabéis que no tiene ni pedales ni volante? Realmente se conduce solo. No es aquello de, te ayudo un poco, sino que se conduce completamente solo. De hecho, en Texas, hace unas 5 o 6 semanas hicimos el primer trayecto legal de este coche. Que vio un Googler dentro. Bromeaba que era el más junior del equipo y que si le pasaba algo no pasaba nada. Entonces, ¿por qué es diferente esto? ¿Por qué Google hace este tipo de cosas? Porque este tipo de tecnología significa que pueden empezar a conducir los invidentes con discapacidades. Podemos llevar a nuestros niños al colegio sin tener que estar nosotros en el coche. Puede llevarnos al trabajo y dejarnos en la puerta e irse a aparcar a otro lado donde haya aparcamiento. Creo que los que hemos venido hoy aquí lo sabemos que es bastante complicado. O incluso irse a un sitio donde no cuesta abarcar o llevar a otras personas, que es incluso más interesante. O sea, esa transformación obviamente cuesta más hacer. Pero eso es el tipo de innovación que hacemos en Google. Intentar multiplicar una solución o un producto por 10. No 20, 30, 40, 70, 50%, sino realmente transformarlo. Y entonces lo que pasa es que no puedes optimizarlo. No puedes hacer pequeños cambios en una solución para multiplicar su eficiencia o su rapidez o cualquier cosa por 10. Tienes que rediseñarlo desde cero. Curiosamente, esto suele ser significativamente más barato que optimizar la anterior. Curiosamente. Hay otro producto, otro proyecto que a lo mejor no conocéis tanto, este se conoce menos, que es el proyecto Iris. ¿Os suena alguno? El proyecto Iris es básicamente un proyecto donde estamos creando una lente de contacto, una lentilla, con un microordenador dentro. No os preocupéis, no tiene ni teclado ni ratón. Y esta lente de contacto lo que hace es medir el nivel de glucosa en el lagrimal, en las lágrimas, que está correlacionado con el nivel de glucosa en sangre. Y lo transmite inalámbricamente a tu teléfono. Es un producto para diabéticos, como podéis imaginar, que hay tantos que además todos tenemos alguna historia personal, o de nuestra familia, o un amigo, siempre hay alguien que tiene diabetes y que de un nivel u otro. Imaginaros cuánto puede cambiar la vida de un diabético que no tiene que pincharse tres veces al día. O más importante aún, que puede anticipar una bajada o una subida de azúcar si está entre esas mediciones. O cuánta información le puedes dar a tu médico de la progresión, no de esos niveles de azúcar comparado con ejercicio, con dieta, con etcétera, si le das permiso. Y esto que parece un poco ciencia ficción, está casi en vías de comercialización. Estamos, hemos hecho un acuerdo con Novartis y en los siguientes tres o cuatro años la idea es que esté en el mercado. Ese es el tipo de innovación que hacemos en Google. Y en la educación más distinto. Poniendo los pies un poquito más en la tierra, un poquito más cercano aquí. Decíais, todos usáis Google Apps. ¿Vamos a escoger un voluntario forzado por aquí? Gracias por ser voluntario. No te preocupes, espero que falles, si no, no sale bien la broma. ¿Hace cuántos años? No, no, la falta que te levantes, hombre, te pregunto. ¿Hace cuántos años crees que salió Google Apps? 6 o 7, ¿alguien de más? Hombre, 15 no, ¿eh? Google tiene 16, o sea que poco más y lo tenía que haber inventado Microsoft. No estábamos, no estábamos. Google Apps tiene 10 años, muy cerca, este año va a ser 10 años, en junio. Entonces, hace 10 años creamos una suite de trabajo y comunicación completamente online. No funcionaba offline. Cero. Y el formato, ni hablamos, ¿no? ¿Qué decía entonces? ¿Qué decía la gente? Estáis locos, en Internet no se trabaja. Había gente que decía que incluso era una moda, ¿no? Que se trabaja en local. Eso de trabajar en Internet, los Internet es para ver información. ¿Os suena el discurso? Hay gente que hoy en día aún dice eso. Lo oíes a veces, ¿no? Suele ser gente que tiene una relación muy íntima con los servidores. Entonces, hace 10 años nosotros ya hicimos esa apuesta. ¿Y sabéis por qué? Porque hace 10 años, que nosotros tenemos 16, empezamos a tener una presencia internacional bastante importante por parte de Google. Y estábamos con aquello de, yo te envío un adjunto, yo espero tu zona horaria, lo creas, ¿no? Lo cambias, me lo envías de vuelta, yo tengo que esperar al otro, no está nuestra versión. Dices, no, eso no puede ser, ¿no? Por necesidad propia desarrollamos esa solución. Esa es la manera de trabajar del siglo pasado, literalmente. Literalmente. De hecho, a mí siempre me gusta mucho decir, aquí usáis todos muchos Google Apps, pero bueno, hemos visto PowerPoint, estoy seguro que algunos de vosotros, muchos de vosotros también usaréis otras herramientas en algún otro momento. ¿Alguno de vosotros usáis herramientas que tienen el botón de guardar? ¿En la herramienta? ¿Sí o no? Y alguien me puede decir que hay un iconcito dentro del botón de guardar. ¿Verdad? ¿Cuál es? Un disquete. ¿Vosotros sabéis que vuestros estudiantes no saben qué es eso? A veces, ¿no? Se os escapará, guardan el disquete. Y dice, ¿qué? ¿Eso que es una app? Lo curioso es que el botón de guardar tiene una razón tecnológica de estar ahí. Antes era muy difícil, muy costoso, a nivel de computación, hacer un guardado. De hecho, tú le dabas a guardar. ¿Era no? Cuando los niños me ven a hacer esto, dicen, este tío se la ha ido. Y se guardaba en A, que por eso era A, la primera letra. Y no se tocaba ni la carcasa del ordenador. ¿Sí o no? No me hables, que está guardando. Disquete 2. Entonces, tú cuando ves una herramienta, eso obviamente hoy ya no pasa. Ya no es necesario. Hace 10 años que eso no es necesario. O más. Entonces, cuando veis una herramienta que tiene un botón de guardar y tiene un disquete ahí, sabéis la fecha de producción. Es como un sello que se les ha escapado. Entonces, se le puede cambiar la interfaz a una herramienta, pero si tiene un botón de guardar, sabéis que la arquitectura de esa herramienta es de hace 30 o 40 años. Porque si la diseñas hoy, no hace falta. No veis botón de guardar ni en WhatsApp, ni en otras herramientas de online, ni de notas. No está el botón de guardar. No es necesario. Bueno, entonces, la última parte de este 10X yo creo que es relevante y que la comentaremos un poquito en la presentación, es la parte de los ordenadores y los sistemas operativos. Que muy similarmente están diseñados hace 40 o 50 años, la arquitectura esencial que hay detrás. Hemos cambiado un montón de capas y un montón de iconcitos y animaciones, pero siguen estando ahí. Y nosotros desde Google vimos que había que revolucionarlo, de la misma manera que los navegadores, que estaban anclados en el principio de la web, en los 90, y hicimos la parte de Chromebook. Todo el sistema operativo Chrome OS basado en el navegador Chrome y, por tanto, los Chromebooks. ¿Cuántos de aquí conocéis Chromebook? De oídos, aunque sea. ¿Cuántos lo usáis ya en el colegio o personalmente? ¿Qué es eso? ¿Un 10, 15%? Muy bien, muy bien. Porque estáis todos concentrados aquí, ¿no? Entonces, los Chromebook users. Bueno, pues luego hablaremos un poquito más de eso. Voy a avanzar. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Quedan 15 minutos? Pues me voy a alargar, ya te lo digo. No, me lo voy a intentar. Voy a intentar ser. Me quería concentrar mucho más en esta parte, porque la de Google Apps ya os la conocéis bien, obviamente. Y nosotros, bueno, yo creo que ya sabéis, y se ha dicho anteriormente, yo creo, que la tecnología no es el fin. Es un medio para llegar a algún sitio. Muchas veces yo hablo con colegios y me dicen, ¿cuál es tu objetivo? No, yo quiero poner X tabletas o X ordenadores en eso o en primaria el año que viene. Y dicen, no, eso no es un objetivo. Eso no es un objetivo, ¿vale? Simplemente no lo es. Porque con eso querrás conseguir algo. Eso que quieres conseguir es el objetivo, ¿no? Es decir, ¿qué quieres? Que trabajen mejor en el equipo, que sean más aptos en las tecnologías digitales o que en tecnología en general, para que luego puedan estar preparados para ser profesores o cualquier otra profesión. Cualquier de esos objetivos que quieras conseguir, esos son los objetivos y la tecnología nos tiene que ayudar a llegar a ese objetivo. Por lo tanto, obviamente, tenemos que pensar en esos objetivos y luego ver qué tecnología se adapta mejor. En vez del argumento típico de, no, es que yo siempre lo he hecho así. Que es fuerte, ¿no? De alguna manera parece de peso. Pero realmente no tiene nada que ver con el éxito de esos estudiantes de aquí 15 o 20 años cuando entran en el mercado laboral. Que es lo importante, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos haciendo toda esta transformación? En educación, ¿no? Hablamos de transformación digital, hablamos de ordenadores y de hardware y de historias. Yo creo que si no sabemos por qué lo hacemos, de alguna manera no podemos poner bien esos objetivos, ¿no? Y al final, lo que ha pasado es que la información era un bien escaso hasta ahora. ¿Cuántos de vosotros tenéis enciclopedias de papel en casa? Confesad. Confesad. Levantad la mano, levantad la mano. Dejadla levantada. Por ahí, ¿no? ¿En serio? ¿Y cuántos la habéis usado en el último año? Un sofá cojo, dos sofás cojos, tres sofás cojos, ¿no? Las enciclopedias, y todos teníamos una, tenían un valor espectacular. Tú no sabías algo y ahí estaba. Ahora, ¿qué ha cambiado? Pues que ahora la información está en todos lados, ¿no? De aquí a poco las podremos ver en la pantalla del microondas, probablemente. Os reís, pero el siguiente microondas que tengáis, ¿no? Me sorprendería que no tuviera alguna conexión wifi o algún tal. Te envía un WhatsApp, oye, tu hamburguesa se está quemando, ¿no? Al final, lo que importa es cómo la usamos, ¿no? El tema de creatividad, ¿no? Combinar diferentes cosas, aunque ya existan, solución de problemas, comunicación de esa solución, a veces más importante que la solución de problemas en sí misma, la colaboración, que desde Google tenemos una clara obsesión, ¿no? Una sana obsesión, espero, con la parte colaborativa, incluso una toma de decisiones. Entonces, aquí os quiero mostrar algunos de los datos de un estudio de la unidad de inteligencia del Economist, del Economist Group, donde colaboramos. Hicieron un montón de encuestas a un montón de empresas multinacionales sobre las habilidades que pedían a los nuevos reclutados, ¿no? A los que contrataban por primera vez. Y las top tres, ¿no? Las de arriba, las tres, fueron absolutamente unánimes. Solución de problemas, trabajo en equipo, y comunicaciones. Y, ojo, ¿qué es comunicaciones? ¿Es hablar a un grupo de unas 500, 600 personas? ¿Es tener una reunión entre ejecutivos, entre seis? ¿Es poderle presentar a una persona para que invierta en tu proyecto? ¿Es saber qué red social es adecuada para cada momento? ¿Es saber si hay que usar Twitter o Instagram o la de turno? Comunicación es una de esas que, de alguna manera, es una de las que más ha evolucionado, ¿no? Entonces, yo quiero presentar, aparte de las soluciones de Google, que ya conocéis como Google Apps y Chromebooks, tenemos un montón de programas en Google, ¿eh? Y uno de los que más me gusta es el Google Science Fair, la feria de ciencia de Google. ¿Alguien la conoce? ¿Nadie? ¿Más o menos por ahí? Bueno, te preguntaría, te forzaría a voluntariar, pero lo vamos a explicar así rápidamente. Es uno de los programas que más me gustan, como os decía. Creo que es genial para darle mucha chispa y mucha motivación en la parte de ciencias. Y, básicamente, es una competición de ciencia global que organiza Google con soporte de National Geographic, Virgin Atlantic, incluso Scientific American, la revista famosa de ciencia. Y eso es para chavales entre 13 y 18 años, en categorías de dos años. Y tienen que crear un pequeño equipo, trabajo en equipo. Tienen que escoger un problema, ahora, un problema de verdad. Porque estoy seguro que vuestros chavales, vuestros estudiantes, en la clase hacen un montón de problemas, ¿no? De matemáticas, de ciencia, de físicas, ¿sí o no? Ahora, el profesor tiene la solución a esos problemas en su libro de soluciones, ¿verdad? Entonces, yo quiero preguntar, ¿un problema con solución es un problema? ¿O una falta de comunicación? Si yo os dijera a vosotros, mira, ¿por qué no haces este proyecto? Que lo sepas, que todos tus compañeros están haciendo el mismo proyecto y que sepas que nadie lo va a mirar, porque ya lo hemos hecho. Esto se hizo el año pasado. ¿Tu motivación dónde estaría? Se nos cae el castell, ¿no? Ahora, ¿les pedimos a los niños? No, no. Haz los deberes, hazlo antes de jugar, motívate. Y dice, a ver, ¿sabes? Es difícil de alguna manera, ¿no? Entonces, escoger un problema de verdad, por ejemplo, estos chavales riojanos que ganaron hace cuatro años o así, escogieron la sostenibilidad del agua, ¿no? No pararon de escuchar que si chepapote esto, que si el agua es contaminada, ¿no? Y dice, bueno, ¿y entonces podremos beber en el futuro o no? Bueno, pues es un problema que les interesó. Y luego hay que aplicar el método científico. E incluso ellos hicieron un Google Site, ¿no? Una página web, que más la podéis ver si la buscáis en la página del Google Science Fair. Y aplicaron todo método científico. Y luego lo tienen que presentar y hay competiciones regionales y luego internacional y con premios y les volamos a diferentes sitios y tal, ¿no? Es una... Abrío en febrero, acaba a finales de mayo. O sea, este año a lo mejor ya queda un poquito corto de tiempo. Pero yo sí os animo a mantenerlo en mente para el año que viene. Es independiente, obviamente, de si usáis Google Apps o si usáis Chromebooks o no. Estos son programas completamente independientes. Y yo creo que le da una oportunidad al estudiante no solo realmente estar motivado por algo y demostrar el poder, de alguna manera, del método científico, sino también de pensar en global. De pensar fuera de los remitros de la clase, del país y del mundo al final. Otro programa que voy a pasar muy rápidamente por cuestión de tiempo, que me quedarán 10 minutos. ¿Cinco? ¿He oído 10? Es la parte del Instituto de Cultura, el Cultural Institute de Google. ¿Alguien lo conoce? ¿Y el Art Project? ¿Lo conocéis dentro de ahí? Creo que algunos sí. Bueno, pues hay un montón de proyectos culturales. Pero que os hagáis una idea, si consigo pasar de diapositiva, veis algunas de las cosas a resaltar en Europa y os quiero enseñar los partners que tenemos. Tenemos un montón de partnerships con una barbaridad de instituciones culturales, un montón de museos donde en Art Project, por ejemplo, podéis visitar virtualmente esos museos y enseñárselos a los chavales. Podéis hacer incluso galerías virtuales. Y bueno, como eso, hay muchos otros programas. Hay otro que es muy interesante, que es el de Expeditions, Google Expeditions. ¿Os suena alguien? El tema de la realidad aumentada, perdón, la realidad virtual con las gafas de cartón de Google, donde el profesor con una tableta puede llevarlos en expediciones a diferentes sitios y los chavales pueden explorar. Hemos abierto la beta, podéis pedir un formulario para pedir acceso. Y las gafas en sí las podéis construir vosotros o los estudiantes en la clase de plástica, incluso. Entonces, bueno, yo sé que la parte de... No nos va a dar tiempo a ver el vídeo. La parte de Google Apps os la conocéis, así que yo voy a pasar directamente... Bueno, entiendo que sabéis que Google Drive tiene espacio ilimitado para educación. ¿Lo sabíais? ¿Quién no, ya lo sabéis? Luego, en Hangouts hemos subido hasta 25 personas, el límite de personas que puede haber en un Hangout. Todos compartiendo cámara y lo que queráis. No sé si lo sabíais tampoco. Google Sites es una de las interesantes. Y sabemos que está un poco obsoleto. Estamos trayendo una nueva versión. Es espectacular, yo la he visto. Y además, yo estoy en el caso de ofrecer toda la parte de Google Apps Educación en Euskera. Ese nuevo site estará desde el día uno en Euskera también. Esperaba tener más noticias sobre la UI de Chrome OS y sobre Classroom y Calendar, que también sé que lo estáis de menos. Estoy completamente en ello. No tengo aún fechas ni tal, pero está pintando bien. Espero, si me seguís en Twitter, Marc Sanz López, tan pronto como lo sepa lo anunciaré. Y mis compañeros aquí de Xenon, que también están súper informados, que son nuestro partner principal en el País Vasco, también estarán muy al día. Entonces, bueno, estamos en ello. Google Vault, Classroom, han venido un montón de actualizaciones. No sé si habéis visto las aplicaciones móvil, que tienen un montón de cosas. Y vienen más cosas como, por ejemplo, anotaciones del profesor directamente, mejor gestión de notas y un montón de cosas muy excitantes. Yo creo que en los siguientes meses, de aquí a septiembre, intentamos acumular algunas de esas actualizaciones. Pero, sinceramente, lo que más me impresiona a mí de Classroom vendrá de este año al siguiente, donde queremos realmente traer un poco de esa magia de Google a la clase también. Entonces, bueno, acabamos de anunciar que tenemos más de 60 millones de usuarios de Google Apps mundialmente. Y luego, mencionar eso muy cortitamente, la parte legal. Hay gente que le preocupa la parte legal, de protección de datos y privacidad. Ahora, es importante entender que no tenéis que preocuparos. Ahí la directiva máxima sí era la de Puerto Seguro, que el Tribunal Supremo invalidó en octubre, noviembre, y están haciendo ya el 2. Pero desde Google tenéis otra protección legal independiente, que no fue afectada por la sentencia del Tribunal Supremo de la Unión Europea, que son las cláusulas contractuales tipo. Las MCC en inglés, modal contract clauses. Y esas cláusulas, que son tipos, son estándar por la Unión Europea, nosotros las hemos incluido en los términos y condiciones de Google Apps for Education y las podéis aprobar directamente desde el panel de administración. Y eso no es nuevo, eso ha estado ahí unos años, a lo mejor ya lo habéis hecho, si no os animo a hacerlo, porque eso es una manera válida de protegeros y de asegurar la privacidad, seguridad y localización de todos vuestros datos, confidenciales o no, PI o no. Si tenéis más dudas sobre esto, es un tema muy extenso, me lo preguntáis después y sin problema hablamos todo lo que tengamos que hablar. Y sé que me quedarán como dos minutos, así que voy a decir muy rápidamente lo de Chromebooks. Y yo creo que os animo a que realmente los probéis, que subamos arriba a la sala Florida y Prado, para chequearlos, los que no lo habéis visto, sabemos que algunos sí los tenéis, porque realmente es cuando lo veis y os explicamos que vais a ver la diferencia. Yo creo que es tan diferente que a veces la gente no se cree lo que digo aquí en la presentación. ¿Cuántos de aquí usáis Chrome como navegador normal? Perdona, ¿cuántos de aquí no usáis Chrome? Luego hablamos. Es broma, es broma. Hay otros navegadores también. Como hemos dicho antes, hicimos un sistema operativo, Chrome OS, basado en el navegador. Y al final, ¿qué es lo que pasaba? Lo que pasaba es que estamos acostumbrados a que la autonomía cada vez vaya más lenta, que el ordenador haya que renovarlo muy rápidamente, etcétera, etcétera. Y al final, esos sistemas operativos, la razón, como decíamos antes, es que están diseñados hace 30, 40, 50 años. Entonces, pensamos en Google. Si tuviéramos que hacer un sistema operativo desde cero, diseñarlo sin ningún bagaje tecnológico, que es al final lo que nos pone la figura de disquetes en nuestras herramientas, o las lentitudes, ese bagaje tecnológico. Si tuviéramos que diseñarlo desde cero, ¿cómo sería? ¿Y qué sería lo importante? ¿Qué habría que mantener para el usuario? ¿Cuáles son sus prioridades y sus factores de decisión para escoger una plataforma a otra? Y escogimos estos cuatro. Velocidad, seguridad y sencillez. Eso es por la parte del usuario. Y cuando hablamos de organizaciones como colegios, también la parte de escala, que podemos multiplicar sin problemas. Entonces, velocidad, por ejemplo. Los Chromebook arrancan en menos de 10 segundos. Pero arrancan en menos de 10 segundos hoy, me dicen aquí, sí, sí. Y de aquí a tres años os garantizamos que arrancarán en menos de 10 segundos. Y eso nadie os lo puede garantizar hoy en día. Y eso, los que estáis en el aula, me decís la importancia que tienen. Si tardo cinco minutos, yo he escuchado hasta 20, pero digo cinco en arrancar, uno o dos, no me van y tal, te destroza la sesión. Voy rápido porque ya sé que me están mirando por aquí. Pero bueno, la parte de seguridad, por ejemplo, es algo que siempre todas las herramientas parece que son seguras, pero las estadísticas dicen que casi todos los dispositivos tienen o han tenido virus. Entonces, algo no funciona. Y en Chromebook hemos pasado la seguridad al absoluto siguiente nivel, a una liga distinta. Y es que en Chromebook no puede haber virus. La principal razón es que no hay ejecutables. Y la seguridad de Chrome con el tema de procesos independientes. Otro tema muy amplio de discutir, os puedo dar más detalles después, pero en Chromebook no hay virus porque no los puede haber. El principal fallo de los sistemas operativos o de las plataformas en las que trabajamos es que nosotros podemos bloquear algunos de los procesos cuando sabemos que es un proceso malicioso o un virus. Entonces, obviamente, siempre va a haber alguno que se escapa. En Chromebook no tenemos ejecutables, trabajamos principalmente en el navegador y el navegador es muy, 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 muy a prueba de balas. Ya te digo, no voy a entrar en detalles en esa parte. Luego, el disco duro está encriptado, las conexiones con Google también, con muchísimos certificados, etc. Luego, la parte de sencillez es un navegador con un teclado. Si sabéis usar un navegador, ¿sabéis usar un Chromebook? No hace falta 80 horas de formación. Y la parte de escala, algo donde al final a los coordinadores CIC, que supongo que habrá alguno en la sala, cuando os decimos, oye, tenéis 30 equipos, mira, para el lunes, es jueves hoy, ¿no? Para el lunes, te vamos a dar 500 equipos hoy y para el lunes tienen que estar funcionando. El primer número que llaman es urgencias, y te me va a dar un jamacuco, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando multiplicas por 10 los equipos, multiplicas por 10 los problemas de todos esos equipos también. Virus, formateos, instalaciones, antivirus, etc. Y con Chromebooks, gestionar 10, 100, 1000 o 10.000 Chromebooks te requiere exactamente el mismo esfuerzo. Porque todo se gestiona en remoto, no tienes que tocar el equipo físicamente. Y eso, si no, os pueden dar prueba y os pueden conectar con otros colegios del País Vasco, que ya lo ven, ¿no? Bueno, de hecho, aquí hay algunos cuantos, os lo podéis preguntar a ellos, que lo dirán, os lo creeréis más que conmigo. Y con eso a cabo, quería hablar un poquito de tema de costes, que tenéis hasta un 75% de ahorro de costes, pero, bueno, luego podemos, estas métricas son públicas, porque es un informe de IDF sobre el impacto de Chromebooks. Y sobre la parte de formación, que yo creo que, teniendo todos Google Apps, os lo conocéis bastante bien, y si no, lo hablamos más después también. Nada, con eso os animo a uniros a la comunidad de Google Educators de España, que hay más de 1.200 educadores y coordinadores TIC, gente que usa las herramientas de Google para la educación, o que está interesada en ello, y que les preguntéis a ellos que esa comunidad es importante entender que no está censurada ni moderada por Google de ninguna manera. Y con eso acabo. Muchas gracias y estaré por aquí.